Música Hola Dinita Viera Hola, hola Siempre con la sonrisa cálida Si, es que nos acabamos de encontrar con algo innovador Algo interesante Interesante, si Y cuénteme Dinita, de que se trata De Doña Elsie de Hidalgo Que ha innovado en el área del arte culinario Las pupusas Las queridas y entrañables pupusas Si, así es ¿Cómo está Doña Elie? Elsie Doña Elsie, perdón, Doña Elsie Bien, gracias Doña Elsie de Hidalgo, verdad Aquí ustedes disfrutando de la tarde Y ofreciendo las ricas pupusas Las ricas pupusas Que aquí en El Salvador Les tenemos ricas pupusas Pero hoy se las tenemos A partir de las tradicionales Les tenemos especialidades Que son de colores De colores Mire, de colores Hay una canción muy preciosa Que se llama De colores Mire, cómo logra Cómo logra Este efecto Cómo consigue Estas coloraciones tan variadas Fíjese de que Nosotros Tenemos Más de cinco años De elaborar pupusas de arroz Pero de la normal De la blanquita Sí Que tenemos aquí en San Salvador Entonces se nos dio la idea De ponerle color A la pupusas Sí, a la harina Sí, a la harina De innovar con el color Para llamarle la atención Al cliente Sí, así es Sí, porque yo ya probé una Por eso es que faltan colores Hay más Pero yo ya probé algunas Sí, sí Entonces Las que yo probé Son las que faltan Claro Están deliciosas Tenemos siete colores Son siete colores Son siete colores El color naranja El amarillo El celeste El rojo El verde El morado Y falta el rosado Que lo tienen Allá tienen la La masa ya preparada Ah bueno Ahí está el material Aquí le tenemos la mano Cómo no Perfecto Aquí tenemos Los diferentes colores Esta es la materia prima Sí Es lo que utilizan Para presentar Las pupusas Cupusas de colores Sí Pero mire Cómo es que se les ocurre Doña Elsie Una idea tan genial Fíjese de que Y tan original Nosotros somos Emprendedores De Ciudad Delgado De la alcaldía De Ciudad Delgado Cómo no Nuestro alcalde Andaba buscando Algo innovador El alcalde Tomás Minero Él es nuestro alcalde De Ciudad Delgado Cómo no Entonces nosotros Llegaron del alcalde Y nos dijeron Llegaron a mi puesto De pupusa A mi casa Y me dijeron Mira Elsie Yo quiero algo innovador Algo fuera de serie Algo fuera de serie Entonces Se le ocurrió La idea A mi esposo Porque la idea Fue de él Me dijo Mira ¿Por qué no los inventamos Y le ponemos Color a la pupusa? Entonces Al alcalde Le presentamos El proyecto Y la idea De nosotros Entonces Él Nos mandó A capacitarnos Sí Para ver De dónde Íbamos nosotros A sacar los colores Ajá Y en el cartel Tiene pupusas de corazones Tenemos pupusas de corazones Ahí están los corazones En donde No solo los colores Han variado Sino también la forma Sí Sí Dinita Viera Y que son innovadores A ustedes le llaman La atención los corazones Sí, son románticos Sobre todo Si se pueden comer Dinita Viera Claro Yo me dio más hambre Mire Yo probé Las pupusas de colores Y el sabor Es auténtico Es auténtico Así es Porque siempre va El secreto de la casa ¿Verdad? Claro Porque Mucha gente Desde que nosotros Sacamos Las pupusas de corazones La gente Quiere imitar Quiere imitar Pero el sabor Es único Porque Usted cuando cocina En su casa Usted tiene su sazón Sí Entonces así nosotros Tenemos nuestro Sazón No y es importante Que las personas Sepan Que el sabor Es de maíz O arroz Sí No hay saborizantes Artificiales No hay saborizantes Artificiales Correcto No hay saborizantes Dicen que son naturales No tienen nada No tienen aditivo Porque a mí me preguntaba Un cliente Ajá Y qué pasa si me tiñe El estómago El intestino No le decía Pero era tan chistoso Que me dijo Me dijo así Como buen salvadoreño Qué pasa si me tiñe Las tripas Niña Elsie No le digo yo Porque mi dedo Yo manipulo más Así viene aquí Ajá Correcto No me queda Nada Eso sí Que yo siempre Me limpio en un trapo Pero mira No me queda nada Esta es la masa A mí Aquí puede ver Ahí no hay tinta No hay tinta Nada Nada Está la mano limpia Sí Eso sí Que yo me limpio En un trapito Siempre húmedo limpio Porque voy a agarrar Otro color Para que la masa No se revuelva Tienes razón Por supuesto Sí Por supuesto Pero nada No le va a caer mal En el intestino Ni nada Esta pupusa La han comido Diabéticos Gente que Porque va No va alta en grasa Sí O sea No lleva Mucha manteca Ajá Generalmente Hay pupusas que llevan Demasiada grasa Sí Claro que sí Sí Porque Tratamos la manera Como a mí No me gustan Las cosas muy grasosas Sí Entonces yo lo mismo Le doy calidad Al cliente Claro que sí Mire doña Elsie Y cuando uno llega A su pupusería Donde ustedes están Pues promoviendo Su producto Sí Ahí El color que le caiga El color que le toque Sí Según el turno O el cliente puede pedir El color No El cliente pide Aquí me dice Yo le digo No le digo de qué sabor No le digo de qué color Porque Entonces al gusto del cliente Colores favoritos Algunos El morado El verde El rojo El celeste Y el rosado Y el rosado Que ya se lo comieron La niña El rosado Sí Sí Mire dinita Viera Yo me comí el rosado No pero no También hay niños Que le gusta el rosado No lo que pasa Es que ese me tocó Dinita Viera Está de moda La camisa rosada Para caballeros No pero ese me tocó En el momento que vine Sí El rosadito estaba ahí Y le entramos con todo igualmente Sin discriminación de colores No sin discriminación Así que a sus clientes No le dicen revueltas O de queso Sino que le dicen Anaranjadas Verdes Moradas Claro Y piden la especialidad Si las quieren revueltas Y piden la especialidad Si quieren de ayute Revueltas De queso Con chicharrón De frijol con queso Sí Porque en algunos lugares Depende del lugar donde vayan Hacemos especialidades Ah que bien O sea que aquí Las pupusas ya tienen Un apellido Por así decirlo Revuelta celeste Sí Revuelta naranja Ajá Sí Sí Somos Aquí somos Emprendedores De Ciudad Delgado Pupusería arcoiris Ah que bien Ah Y entonces Lo de arcoiris Tiene que ver Con los colores Los colores Y por eso Son siete colores Son siete colores Ah mire O sea que le hacen honor Sí Al arcoiris Le hacemos honor al arcoiris Aquí estamos con las pupusas ¿Desde cuántos años atrás hace de las normales? Digamos que no son de colores Que dijo que antes hacían blanquitas Cinco años Cinco años ya con el negocio Ya con las de colores Dos años Dos años Sí Y hasta el momento Ha funcionado Hasta el momento Ha funcionado Ha sido como un boom Para las personas Los niños Los jóvenes Sí Los caballeros De todas las edades O sea Es una pupusería familiar Sí Aún los caballeros Que se comen La pupusita rosada Fíjense Que los caballeros Sí Sí Pero la mayoría Las prefieren Rojas Ah vaya Rojas Porque La roja La vendo bastante Ah vaya Qué bien Ah bueno Y las señoritas ¿Cuál prefieren? Las señoritas Las prefieren El burado Ah Y prefieren El anaranjado Impresionante Y me imagino Que los niños Cuando se comunican Con sus papás O con la mamá Mire Cómprame una Rosada Cómprame una Amarilla O yo la quiero Morada Yo la quiero verde Fíjense Que los niños Ellos Yo he tenido Muchas experiencias Bonitas con los niños Porque ellos Me vienen pidiendo La celeste De pistacho Para ellos Ah vaya Ah de verdad Ah sí Sí Entonces La roja Es de fresa Ajá Y la Fíjense que ella dijo Algo que me recordó Que la de zanahoria La naranjada Es de zanahoria Sí Ah usted dijo zanahoria Pero a mí me bajó Como decimos en El Salvador Porque yo creí Que en serio Era de zanahoria No yo pensé Por el color Le digo La naranjada Es de zanahoria Pregunté Ajá La moral Por los colores Así que los niños Se dirigen Por los colores Y les agregan Como sabores Que ellos conocen Sí Sí Pistacho Fresa Ajá Y así las piden Sí Así las piden Porque creen Que sorbete Incluso Me han llegado A pedir masa Y se han comido La masa cruda Ya Porque ellos Ellos creen Que son sorbetes Los que yo tengo Ah como no Son sorbetes Entonces yo las tapo Con plástico Porque los niños Siempre Andan Y los adultos Que las ampeñizcan Que llama la atención Sí La verdad es que Totalmente fuera de serie Dinita Viera Y usted que color prefiere Rosadito El rosado me gusta Pero también el morado Ah vaya Me encanta el morado Sí El verde El verde igual La verdad todos los colores Están bonitos La de zanahoria También me llama la atención La de zanahoria Sí La de pistacho La de fresa Sí La de remolacha La de piña Sí 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 El que está de moda hoy Bastante Es el morado ¿Por qué? Porque las niñas Las piden Por la princesa Sofía Sí Ajá Sí Entonces Esa está de moda ahorita El morado Sí Sí Claro Así que Y los caballeros Para complacer a las niñas Y los caballeros Para complacer a las niñas Por supuesto Y piden la rosada También para las niñas Pero aunque el caballero Laiga pedido Por supuesto No A mí me tocó Y no me quejé Así que le entré con todo Sí Y las de corazones Las hacen en fechas especiales Si le piden Sí Las de corazones Se hacen en El 14 de febrero Ajá Estuvimos en Frechado Y allí se dio de premio Pupusas de corazones A los enamorados O en alguna boda también En alguna boda Sí Qué bueno Y también se hacen figuras de princesa De ositos Ajá Para cumpleaños Y tes Para fiestas infantiles Para fiestas infantiles Qué bueno Excelente Interesante La felicitamos Doña Elsie Gracias Ha sido tan amable De concedernos estos minutos Y adelante Con estas pupusas innovadoras Sí Y que viva Ciudad Delgado Claro que sí Los invitamos A Ciudad Delgado Porque allí tenemos Bastante emprendedurismo Sí Bastante Hay de todo Allí va a ir Artesanías Sí Va a ir comida Y siempre las pupusitas de color Que las estamos esperando Claro Que es lo primero Por nosotros Hacemos Festivales gastronómicos Una vez cada 15 días Una vez al mes Nos puede contactar Por la página de Facebook De la alcaldía de Ciudad Delgado Del licenciado Tomás Minero Y yo no sé si lo voy a pasar Por la tele o por YouTube Por YouTube, sí Pero yo les agradezco a ustedes Que me hayan venido a dar esta entrevista Y les invito a los compañeros extranjeros Que vengan Sí Al Salvador Que aquí hay cosas Buenas Claro E innovadoras Innovadoras Sí Hay emprendedurismo aquí en El Salvador Y yo le agradezco Al licenciado Tomás Minero Pero primeramente A Dios Que él nos ha dado esta oportunidad Sí Él nos ha abierto puertas Sí Nos ha abierto bastante puertas Gracias a Dios Porque sin él No somos nada Claro que sí Sí Muchas gracias Muy amable Y hasta luego Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video